Un aplauso fuerte para el galerón oriental Vamos a hacerle algunas décimas Que le compulse Acumará Precisamente 500, 500 años Dice así Ay, Zungle Es tierra hospitalaria De Macuro hasta Caigüire Del cerro Torniquiere Hasta la costa de María Es agrícola y pecuaria Es agrícola y pesquera Que así se ve en petroleras Tiene en su zona marítima Una riqueza legítima Que es para América entera Un aplauso fuerte para el sur Son las playas de Baleben De Arismendi y de Bariño La amplia sonrisa De un niño Que alcanza su esplendidez Patrimonio Cubanes Bordones San Luis Y Ubero En Benítez Y en Rivero Fluyen las aguas termales Y vivan los cargadores Del pueblo cargadero Esa es su que Va a tener un poquito monitor La motolina compadre Un poquitito Ahí Desde el cerro Por al lado Traza una circunferencia Diámetro Diámetro De resistencia Con el cerro Del papado Encierra Coco Y cacao Caña Verdura Y maíz Canola Aplausos Y anís Y flores De reseda Que son Para acumular La cumpleañera Feliz Nací entre los mijaguares En donde La humildad reina La brisa marina La feina La cresta De los maizales Hunden los cacao tales En la costa montañosa Y los pétalos De rosa Van de conupro A la playa Cumaná Es una atarraya De gente maravillosa